Abrazate de mi Quiero sentirte tal Quiero tenerte así Borrar también de mi este mal Te pediré además Que me perdones ya Que no me dejes más Nunca jamás y ya Y otra vez vuelvo a creer en el amor Pues ya te tengo junto a mí De corazón a corazón Va desapareciendo en mi alma Aquel dolor Y un día pensar que te perdí Por no escuchar una razón Sentí que te perdí Mi mundo se acabó Y el hombre para ti Que siempre fuiste del rumbo Ahora que otra vez Me vuelves a querer El mismo amor de ayer Lo vas a ver crecer Y otra vez vuelvo a creer En el amor Pues ya te tengo junto a mí De corazón a corazón Va desapareciendo en mi alma Aquel dolor Y un día pensar que te perdí Por no escuchar una razón Por no escuchar una razón 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 Gracias.